Oración de la noche de hoy miércoles 12 de mayo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amen en el tranquilo susurro de la noche, cuando las luces del día se desvanecen y la calma se apodera del alma, encontramos un refugio en la oración. Hoy, miércoles 12 de mayo de 2024, nos sumergimos en la Sagrada Palabra para encontrar guía y consuelo. En Joel 2.13 leemos Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Estas palabras resuenan con una invitación a la introspección profunda y a la conexión espiritual. Rasgad vuestro corazón, nos insta a abrirnos, a desnudar nuestras emociones más íntimas ante la presencia divina. Es un llamado a la honestidad, a reconocer nuestras flaquezas y pecados sin reservas ni excusas. El pasaje continúa con una exhortación a volvernos hacia Dios, a buscar su rostro y su perdón. Nos recuerda que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor. En un mundo marcado por la rapidez del juicio y la severidad de las condenas, esta promesa de compasión divina es un bálsamo para el alma afligida. En nuestras vidas cotidianas, es fácil perder de vista la trascendencia de la gracia divina. Nos sumergimos en las rutinas, las preocupaciones y las distracciones, olvidando la necesidad fundamental de una relación con lo sagrado. Pero en la quietud de la noche, cuando el clamor del día se desvanece, encontramos un espacio para la reflexión y la comunión con lo divino. La oración de la noche es más que una mera rutina antes de dormir. Es un acto de humildad y reverencia, un diálogo íntimo con el Creador del Universo. En ese momento de silencio, elevamos nuestras preocupaciones, nuestras gratitudes y nuestras esperanzas ante el trono de la gracia, confiando en la promesa de perdón y renovación. Hoy, en este miércoles 12 de mayo de 2024, tomemos un momento para meditar en las palabras de Joel 2.13. Permitamos que penetren en lo más profundo de nuestro ser, desgarrando los velos de la superficialidad y revelando la verdad de nuestras almas. Encontremos consuelo en la certeza de la misericordia divina y renovamos nuestro compromiso de buscar su rostro en cada momento de nuestras vidas. Que esta noche y todas las noches por venir, sean santificadas por la oración sincera y la comunión con lo sagrado en la oscuridad de la noche, que encontramos la luz de la presencia divina, guiándonos y fortaleciéndonos en el camino de la fe, encontrando fortaleza en la comunión divina. En la serenidad de la noche, cuando el bullicio del mundo se desvanece y el silencio envuelve nuestras almas, nos sumergimos más profundamente en la oración. Hoy, en este miércoles 12 de mayo de 2024, las palabras del profeta Joel en el versículo 2.13 nos invitan a una reflexión más intensa ya una comunión más íntima con lo divino. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos estas palabras resonantes nos instantánea a una apertura completa, a una vulnerabilidad total del espíritu ante la presencia de Dios. Es un llamado a despojarnos de las máscaras que ocultan nuestras debilidades y presentarnos ante él con autenticidad y humildad al desgarrar nuestros corazones, reconocemos nuestra necesidad de redención y restauración, confiando en la promesa de perdón y gracia. Convertíos a Jehová vuestro Dios, estas palabras nos recuerdan la naturaleza transformadora de la fe. En medio de las vicisitudes de la vida, a menudo nos encontramos desviados del camino de la rectitud y la justicia, sin embargo, en la presencia de lo divino, encontramos el poder para cambiar, para volvernos de nuevo hacia la luz que guía nuestros pasos. Es en la conversión continua, en el constante retorno al camino de Dios, donde encontramos fortaleza y renovación espiritual. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y a estas palabras nos ofrecen consuelo y esperanza en medio de la adversidad. En un mundo marcado por la injusticia y el sufrimiento, la promesa de la misericordia divina es un faro de luz que brilla en la oscuridad. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas y transgresiones, somos amados con un amor incondicional y eterno, y que se duele del castigo estas palabras revelan la profunda compasión de Dios por su creación. Él no se complace en la aflicción de sus hijos, sino que sufre con ellos en su dolor. En momentos de sufrimiento y tribulación podemos encontrar consuelo en la certeza de que no estamos solos, que Dios está con nosotros, sosteniéndonos con su mano amorosa. En esta noche sagrada, en este miércoles 12 de mayo de 2024 elevo mi oración con fervor y devoción. Concede, Señor mío, la fortaleza para nunca dejar de orar por ti. Permíteme encontrar en la comunión contigo la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y la paz que sobrepasa todo entendimiento. En tus manos confío mi corazón y mi alma, ahora y por siempre. Oh Dios, en esta noche en la que la oscuridad envuelve la tierra, elevo mi oración ferviente por aquellas familias que enfrentan dificultades y aflicciones. Te ruego, Señor, por aquellos hogares que están en medio de la tormenta, enfrentando desafíos que parecen insuperables, que tu luz divina ilumina sus moradas, disipando las sombras del miedo y la incertidumbre. Te pido, Dios misericordioso, que visites esos hogares con tu presencia sanadora y liberadora. Que tu Espíritu Santo llene cada rincón con tu paz sobrenatural, trayendo consuelo a los corazones que están angustiados y afligidos. Que tu amor inagotable abraza a cada miembro de la familia, fortaleciéndolos en la fe y renovando su esperanza en ti. Dios compasivo, en tu infinita bondad, libra a estas familias de cualquier malicia que las aceche. Destierra toda obra de maldad que intenten filtrarse en sus vidas y hogares. Que tu poderoso escudo de protección los envuelva guardándolos de todo peligro visible e invisible. Concede, oh Señor, que tu justicia prevalezca sobre cualquier situación adversa que enfrenten, y que tu voluntad soberana se cumpla en sus vidas. En esta noche de súplica, eleva el nombre de estas familias ante tu trono de gracia. Concede, oh Dios, que experimenten tu poder redentor y restaurador. Que encuentren en ti la fortaleza para superar cualquier obstáculo y la fe para confiar en que tú estás obrando en medio de sus circunstancias. Que tu amor sea su guía y tu paz su refugio en medio de la tempestad. Te ruego, oh Dios amoroso, que envías ángeles guardianes para velar por ellos, protegiéndolos en todo momento. Que cada miembro de estas familias sienta tu cercanía y tu cuidado constante, reconociendo que nunca están solos, sino que tú estás con ellos en cada paso del camino. Concede, oh Señor, que al amanecer, estas familias puedan levantarse con renovadas fuerzas y un espíritu de esperanza renovado. Que sus hogares estén llenos de gozo y paz, testificando tu poder transformador y tu fidelidad inquebrantable. En el nombre de Jesús, quien conoce nuestro dolor y sufre con nosotros, oro, amén. ¡Gracias! ¡Gracias!